El sentimiento que siento me tiene loco Contigo siento mami que no me equivoco Es que te has vuelto en la dueña completa de mi amor El sentimiento que siento me tiene loco Contigo siento mami que no me equivoco Es que te has vuelto en la dueña completa de mi amor Por favor yo te quiero demasiado, yo te quiero aquí a mi lado Olvidemos el pasado y vivamos algo mejor Por favor yo te quiero demasiado, yo te quiero aquí a mi lado Olvidemos el pasado y vivamos algo mejor Vivamos algo mejor Vivamos algo mejor En una tarde inesperada fue que todo comenzó Una mirada iluminada lo que a mí me cautivó Más un sonrisa que me contagió Así me enamoró más de lo que me esperaba yo Y desde entonces los dos nos fuimos metiendo En el ritmo del amor bailando y cayendo Con los compases que nos fuimos poniendo Un amor especial de dos se fue componiendo Y desde entonces los dos nos fuimos metiendo En el ritmo del amor bailando y cayendo En los compases que ambos fuimos poniendo Nuestro nivel de amor cada vez más iba creciendo El sentimiento que siento me tiene loco Digo siento mami que no me equivoco Si te fallé en algún momento lo siento Perdóname mi amor Amor por favor yo te quiero demasiado Yo te quiero aquí a mi lado Olvidemos el pasado Y vivamos algo mejor Por favor yo te quiero demasiado Yo te quiero aquí a mi lado Olvidemos el pasado Y vivamos amor Mami yo quiero seguir contigo Olvidarte no lo consigo No tenerte me es un castigo Por eso te persigo y sigo Quieren un espacio de una nenace y nuestro gran amor Avanzar despacio ser un palacio y darte lo mejor Por favor mantente a mi lado me tienes enamorado Sé que lo nuestro no es pasado y que muy bien se han mezclado Nuestro sentimiento y aunque mucho hemos chocado Los bellos momentos que tenemos siempre han ganado Y desde entonces los dos nos fuimos metiendo En el ritmo del amor bailando y cayendo Los compases que ambos fuimos poniendo Nuestro nivel de amor cada vez más iba creciendo Por favor yo te quiero demasiado Yo te quiero aquí a mi lado Olvidemos el pasado Y vivamos algo mejor Por favor yo te quiero demasiado Yo te quiero aquí a mi lado Olvidemos el pasado Y vivamos algo mejor Vivamos algo mejor Vivamos algo mejor Mami, porque entre fallas y errores Tú siempre estuviste conmigo Las malas y las peores Mr. Kong, el pequeño Broky Broky Daniel Sánchez Amateus Amateus el menor El que sigue creciendo Díselo Andrews J.C. Bass Empirical Music Normal Si andamos con la ascendencia